Regresamos para probar Warzone 3.0 porque bueno, ya hice varios videos que me los han pedido y pues esta vez voy a darme el gusto de probar Warzone otra vez yo mismo. Pues bueno, más que todo en la pasada generación porque he visto que últimamente como que les gusta demasiado que jueguen esta consola, no entiendo la razón. Pero bueno, yo creo que es algo curioso ver como esta consola aún así 10 años después sigue teniendo un rendimiento asqueroso. No mentira, no mentira, sigue teniendo un rendimiento más o menos destacable puedo decirlo, ¿no? Y pues bueno, también vinimos a hablar de las noticias de Warzone, el mundo de la actualidad de Warzone con respecto a Activision, los hackers y cosas así relativas que sinceramente, wow, Activision ya está sacando la mano por la borda y se está olvidando de nosotros. Que bueno, ayer me di cuenta de algo curioso porque estaba jugando Apex Legends y me puse a investigar los números de jugadores que estaban jugando ayer día domingo. Lleva súper ventaja al respecto a Warzone, o sea, ¿qué es lo que está pasando? El mundo se está volviendo loco cuando Warzone era, se supone que era el exponente y actualmente Apex Legends le está llevando una ventaja exorbitante, sobre todo en Steam nada más, ¿no? Porque no lo puedo decir en consolas, porque en consolas por el momento pues no hay como digamos un conteo de jugadores ni nada por el estilo, pero bueno, pues lo único que les puedo decir es que yo creo que podría ser mejor. ¡Uy, cuidado, bro! ¡Uy, uy, 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 la chingada, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, también lo mataron, por ser, no! Pero bueno, sinceramente me pareció curioso que Apex Legends tenga 500 millones, no mentira, 500 mil jugadores el día de ayer, y Warzone apenas llegaba a los 100 mil, o sea, 5 de esos más. Y pues bueno, ahora me doy cuenta por qué, o sea, es que Activision, la principal razón es que está pasando, es que Activision está abandonando el videojuego en su totalidad, que hasta los hackers han tomado el control de lo que es la saga, o sea, hasta han comenzado a banear jugadores normales, o sea, un jugador así como yo, que juega legal. O sea, porque uno los mata, ellos se enojan y te banean, bueno, sin ninguna razón justa, o sea, toman el control del videojuego, o sea, siendo hackers nada más. Entonces, pues, ahí sí, ya se están sacando un poquito las cosas, un poquito de contexto, ya los hackers ya están haciendo cosas que la verdad ya no deberían hacer, y eso por culpa del mismo Activision que no tomó un control total del videojuego. Y eso por lo que se están centrando, creo yo, en la nueva actualización de la nueva franquicia que se viene, o sea, el nuevo videojuego de Call of Duty para el año 2024, recordemos que todos los años sacan uno. Y pues bueno, 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 uy, cuidado, cuidado, chico. Te mangas que nos dispara, hermano, ¿cuál es tu disparadera? ¿Quién es el que corre, perro? Espérese, chicos, que baje de mi helicóptero. Y bueno, el sonido del helicóptero está roto porque ni siquiera suenan las hélices, todavía sigue el juego roto, vean, ni siquiera suena el helicóptero. Yo ahorita estoy escuchando con mis audífonos y el helicóptero no suena. Algo que estoy notando muchos problemas de juegos actuales es que hay muchos juegos que están teniendo problemas con el sonido, más que todo de fútbol y también juegos como FIFA que no suenan los narradores. Y en Warzone también está teniendo problemas de sonido, no sé si es que sea a nivel general, todos los videojuegos están teniendo el mismo problema, pero bueno. Cosa curiosa, lo tengo que mencionar porque si tú vas a jugar en esta consola, te van a matar muchas veces de lado sin darte cuenta o cosas así, ¿no? Yo se los digo porque la última vez que estuve jugando me pasó eso, o sea, me disparaban de algún lado y yo ni siquiera me daba cuenta que me estaban haciendo daño, así que pues, detalles, ¿no? Voy a colocar esto. Y pues bueno, sinceramente lo que está haciendo Activision es que se está olvidando ya de la saga, o sea, han sacado contenido esta temporada y han visto que no les ha funcionado muy bien porque llegó la temporada. Pues como que no ha tenido mucho alcance que digamos a nivel de jugadores y pues han dejado ya el juego así como, bueno, dejemos ese contenido ahí. Y pues que sea lo que ellos quieran, de haber dicho, ¿no? Y pues actualmente, pues actualmente ya como que el juego lo han dejado ahí nada más y pues han visto el alcance de la nueva temporada, pues no les ha gustado sinceramente. Entonces, pues de momento no esperemos mucho de Activision Blizzard de momento, por lo que ya se está olvidando de la saga. Y así mismo hemos visto la deficiencia que está teniendo, o sea, en cuanto a contenido, en cuanto a eventos, que eventos ya no los hemos vuelto a ver. O sea, eventos poderosos, ya no los hemos vuelto a ver, que eso es lo más impresionante, que ya no hay eventos grandes, que hasta incluso Caldera, que se supone que estaba peor, tenía más eventos. Yo me acuerdo el evento de Donkey Kong y bueno, creo que fue este otro personaje del Tracer Actox, algo así la chingada, ni me acuerdo ya bien. Pero aún así tenía más eventos que se supone que estaban en un peor estado y actualmente ni siquiera eventos tenemos. O sea, ya estamos en un estado que no puede ser peor, o sea, Activision, ya de haber dicho, bueno, Warzone, lo que fue fue, Warzone 3 ya ahí quedó como quedó. Y pues bueno, actualmente, pues lo único que esperamos es que llegue el mapa de Revit Island, que se supone que va a llegar en la próxima temporada. Pero bueno, de resto no tenemos mucha más información, o sea, relevante, o sea, eventos importantes. Ya quedó ahí como quedó, entonces pues, como curiosa la cosa. Uy, ¿esto qué es? Taladro eléctrico, paquete taladro. Ha de ser para algo interesante, pero... Vamos a ver, chicos. Cabrón. No, la verdad no veo un culo de aquí. Yo creo que nos largamos de aquí porque no veo nada. Vamos, bro. La verdad no veo nada. De lejos casi no se ve nada. Bueno, la verdad es que, bueno, ya vamos a hablar de lo que es Warzone en esta consola. Ustedes han visto ahí más o menos el gameplay cómo va. Pues el rendimiento está mejorable, pues sí ha mejorado un poquito, creo yo. Aunque pues no está auténtico que yo diga, wow, o sea, está excelente. Y la calidad gráfica, pues sin duda la han bajado más la resolución, que se parece más a un juego del Xbox 360 que a un mismo juego del Xbox One. No se pone a jugar a Apex Legends y no, chicos. Es que la calidad gráfica en Apex, que se supone que es la competencia, pues, wow, es una diferencia enorme en cuanto a calidad gráfica. Bueno, al mismo mapa y los mapas son, o sea, mapas súper grandes. Y el rendimiento, pues, en ambos está más o menos. Pero en Apex va mucho más estable, aunque baja el rendimiento, pero es mucho más estable que jugar aquí. Aquí, pues, sí tiene un poco los 50 FPS parecidos. Pero tiene unos tirones horribles que de vez en cuando te dañan la experiencia, la calidad gráfica, las texturas que no cargan rápido, cosas así. Que, bueno, ni mencionar, ¿no? Si reunimos todas las cosas malas que vamos a tener aquí, o sea, con respecto al juego en general, más las deficiencias del juego en esta consola, pues se hace casi una experiencia imposible de disfrutar, sinceramente, creo yo. Muy cuidado, bro. Vamos a ver si no le damos, chicos. La verdad es que es una experiencia de las menos disfrutables. Uy, y lo del sonido, el tema del sonido, pues, es, yo creo que algo importantísimo que debería estar corregido hace largo tiempo. Y, bueno, aquí me están disparando a lo loco y ni siquiera se escuchan los disparos de los enemigos. Pero, bueno, así es la vida, chicos. Ahí están al ladito. Y, bueno, yo no sé si, es que una cosa también es que en la grabación sí se escuchan. Y muchas veces dicen, bro, ¿por qué estás diciendo que el sonido no se escucha? Pero sí se escucha. O sea, es que yo me he puesto a ver ya luego los videos y me doy cuenta de que yo digo las cosas, pero yo, o sea, realmente, o sea, aquí en vivo e indirecto cuando estoy jugando con los autífonos, el sonido no se escucha. Pero yo voy a ver la grabación y sí se escucha. Y eso mismo me ha pasado también en videos que he hecho de FC24 y EFútbol 2024, que me doy cuenta de que jugando no hablan, o sea, los narradores no hablan, pero cuando voy a ver la grabación sí están narrando. Y ya luego me preguntan, uy, miren, ¿qué le pasa? Y ya luego me preguntan por qué a mí no me narra el juego y a ti sí. Lo que está pasando es que los juegos están como rotos, creo yo, porque no le encuentro otra razón, chicos. Listo. Bueno, alcanzamos a salir con vida, pero bueno, no nos alcanzamos a llevar a nadie. Qué lástima. Bueno, el de ahorita nomás, pero eso estaba ahí regalado. No cuenta, ese señor de ahí no cuenta, chicos. No lo ganamos con honor peleando en batalla. Vamos a comprar armitas porque no hay de otra. Y bueno, se nos salió un cobarde. Uy, no, la chingada, perro. Déjame comprar armas. Mátalo, mátalo. No, pero solo me matan a mí. Chingado. Pero bueno, ahí al menos quedaron mis armas. Pero bueno, lo malo es que eran varios. Lo malo es que eran varios. Pero bueno, lo bueno es que los mataron y voy a ir por mis armas. Ojalá no las hayan cogido. Lo bueno es que mis compitas están jugando bien. Yo la verdad pues trato de hacer lo máximo que puedo porque pues estoy jugando en esta consolita y como que va ahí suave el rendimiento. Y eso es lo pésimo. O sea, aunque uno se trate de esforzar, como que no se puede jugar muy bien que digamos. Bueno, bueno, aquí tengo mi arma. Bueno, vamos a llevarnos esto. Vamos a colocar este chico. Bueno, al menos ya tenemos unas armitas, ¿no? Tenemos al menos algo aquí para divertirnos ya con armitas bien bajanas. Bueno, alcancé a comprar dos armas nada más. Pero ya es suficiente como para ir a lo loco. Y no mentira, vamos a hacer lo máximo que se pueda. Porque sinceramente lo que les digo, chicos. Ya han visto el video, cómo se ha comportado el rendimiento. Ya pues obviamente se hace más difícil la experiencia. Si de por sí Warzone ya es duro jugar. Pues yo hace días que no juego, pues a pesar de eso, pues el juego va mal también. Entonces pues la experiencia se hace más difícil todavía. Entonces no sé, chicos. Yo creo que actualmente ya es momento de irnos para la otra consola. Para otras consolas ya, la nueva generación. Sinceramente, chicos, porque ya no le veo futuro en la pasada generación. Yo a veces digo, no, bro. Es que si optimizar hasta un poquitico más el juego, yo creo que hasta disfrutable sería. Pero es que no hacen por nada. O sea, ya lo dejan así como a la deriva. Y pues ya no hay forma de hacerlo peor. O sea, ya el juego no puede mejorar más en esos aspectos. Uy, bueno, hasta aquí vamos la yad. Bueno, vamos, vamos por acá. Uy, no, mataron a nuestro compita. Pero parece que salgan aquí, parece. Bueno, lo mataron, pero yo miré el otro enemigo por ahí. Uy, cuidado, bro. Estoy dándole la asfalda aquí. Lo sonso. Uy, bueno, ahí se juega uno al menos. Lo mataron, nuestro compita, pero se murió. No, estamos eso sí, solos, solos. Pero bueno, sinceramente es que si mejoraran un poquitico al menos de la optimización, hasta jugable sería, yo diría, ¿no? Y ganarían bastantes jugadores. Porque en Xbox One, pues es una consola muy barata, que da chance a uno comprársela y jugar este videojuego tranquilamente. Pero lo que pasa es que, o sea, no hacen por nada. Y eso que así mismo está sufriendo la PlayStation 4, que está teniendo el mismo problema de rendimiento, que si lo optimizaran un poco más, hasta jugable sería, diría yo. Pero, pues... Porque yo me meto a Apex Legends y me doy cuenta de que, o sea, es jugable. O sea, más jugable que esto, sí lo es. O sea, la experiencia cambia demasiado. Y eso que es un videojuego que se supone que son parecidos, pero bueno, la vida es así, chicos. Vamos a ver si se alcanzó a poder salir, bro. Ay, se acabó la zona más encima. Uy. Colocaron las plaquitas. Ahí pasó un hito, pero no le voy a hacer nada, porque podemos morir. Vamos a ir por este, más bien. Oh, no, te llevo la huesúa. Te llevo la huesúa, bro. Bueno, toca alargarnos de aquí, porque el sonido anda como loco. La verdad, se escucha pésimo el sonido. No hay forma de saber de dónde chingadas es que te están disparando. Uy, bueno, ahora nada. Vaya, la chingada. Me venían gorreteando dos. No sabía a quién pegarle, pero... Y eso que estaban atrás de esperando y ni siquiera el sonido se escucha. Pero bueno. Alcanzamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Esto es fuerte, un skip actualmente. Sinceramente, como experiencia general, ya aquí retrospectiva, pues no. Ya hay que abandonar la pasada generación. Eso es lo único que yo sí les digo. Igual les voy a estar seguir trayendo los videos. Obviamente vamos a seguir trayendo los videos para que sigan viendo qué tal es. Jugar en esta consola, la verdad es que no es para nada disfrutable ya. O sea, ya es como injugable. Y pues ya no les recomiendo. O sea, yo hago los videos porque ustedes me los piden. Y sinceramente, pues yo creo que podemos compartir un punto de vista. Pero de resto ya es momento de decir adiós, como quien dice, ¿no? Ya es momento de decir adiós en la pasada generación. Pues de momento no he visto mejoras que yo diga, wow, hagámosle y comprémosla. La verdad ya no es recomendable para nada. El juego va muy mal, la experiencia es horrible. Prefiero que se compren una consola como la Series S. Y pues, bueno. Y así mismo como está Warzone, el estado actual es que ni dan ganas. O sea, los problemas que el mismo juego ya tiene. Más encima los problemas del, bueno, la optimización y rendimiento. Y todo lo que tiene, los problemas que conlleva jugar en esta consola. Pues, si ha sido un juego injugable en todos los aspectos. En cuanto a jugadores, hackers, bueno, de todo. Contenido. Y pues, eso es lo único que yo les digo, chicos. Así que, espero que les haya gustado este video. Ya es momento de abandonar la pasada generación, creo. Así que, pues, igual les voy a seguir trayendo los videos, como les digo. Para que ustedes mismos piensen. Y me lo digan aquí en la caja de comentarios qué piensan. A ver si dentro de poco vendo esta consola. Y me voy por la Xbox One X. Vamos a ver si es posible comprarnos una. Porque están más caras que la Xbox Series S. Y pues, yo creo que va a estar peor el rendimiento también. O no lo sé. Así que, pues, me da curiosidad. Así que, bueno, chicos. Yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Y pues, nos vemos hasta la próxima. Gracias, man. Gracias, man.